Estudiantes, buenos días. Damos inicio a lo que es la clase de hoy. Ayer nos hemos quedado lo que es en esta parte, jóvenes. Hemos hecho lo que es definido nuestro campo de despasamientos. Hemos definido lo que es la deformación unitaria. Y luego hemos establecido lo que es la energía potencial. La energía potencial para este caso simplemente hemos tomado lo que es la energía de deformación más el trabajo potencial. Pero el trabajo potencial solo ha sido efectuado por la carga a tensión, la carga triangular a tensión distribuida. De esa manera hemos ido definiendo lo que es la energía potencial. Hemos determinado lo que es el esfuerzo para una sola dimensión que era igual a la propiedad constitutiva del material por la deformación unitaria. Luego hemos definido lo que es el diferencial de volumen, que era igual al producto del área por el diferencial de X, según esta gráfica o figura. Establecido eso, hemos sustituido lo que es la energía potencial y hemos ido simplificando. Hemos obtenido esta ecuación que se encuentra en ese cuadro rojo. En esta ecuación hemos ido definiendo cada una de estas variables, la deformación unitaria, el campo de desplazamientos y la fuerza de tracción. Dado que la fuerza de tracción es una carga triangular, por semejanza de triángulos, hemos ido estableciendo una variación de la carga triangular con respecto a una variable X. Hemos sustituido lo que es la energía potencial y teníamos esto, jóvenes, hasta esta parte. Ahora lo que queda es integrar. Vamos a ir integrando entonces. Entonces voy a considerar que la energía potencial es igual a un medio del módulo de elasticidad por el área. La primera integral, jóvenes, antes de desarrollar la integral, puedo hacer por cambio de variable o simplemente puedo considerar lo que es desarrollar el cuadrado, ¿no? Voy a ir desarrollando el cuadrado de la primera cantidad, más el doble producto de la primera por la segunda y estaría tomando lo que es el coeficiente de forma A2 por X. Y más voy a considerar el cuadrado de la segunda cantidad, que en este caso va a ser A2 al cuadrado por X al cuadrado. Todo esto por el diferencial de X, menos voy a indicar. Tengo lo que es la segunda integral, pero antes lo que es la constante voy a extraer fuera de la integral. Tengo 20, entonces este valor voy a sacar fuera de la integral. Extraído fuera de la integral voy a hacer el producto. Voy a tener lo que es el primero, cuatro veces A1X y voy a multiplicar lo que es A-A1X al cuadrado, de esa manera. Luego para el segundo caso estaría tomando lo que es 4A2X al cuadrado y estaría considerado por último, menos A2X al cubo. Esta sería entonces, jóvenes, la expresión desarrollada para poder integrar. Las integrales, entonces, vayamos evaluando. Voy a tomar lo que es A1 medio, el módulo de elasticidad, el área. Voy a realizar la primera integral, que simplemente va a ser A1 al cuadrado, más dos veces A1, A2 por X al cuadrado, más cuatro tercios A2 al cuadrado. ¿Por qué? ¿Ingenero? ¿Sí? Nos lleva el 20, no sé si estás... Ah, no, ya he visto, adelante lo que lo he sacado. El límite, ¿no? Sí, tiene el 0A, cuatro me dice, ¿no? Del 20 ahí. Ya, entonces vamos realizando, sí, está, bueno, la observación, falta el límite, considerar ahí. Esto voy a evaluar de 0A, cuatro, menos 20 voy a indicar aquí, 20. Voy a realizar la integral, entonces estaría obteniendo dos veces A1, X al cuadrado, menos un tercio de A1 al cubo. Y voy a considerar más cuatro tercios A2, X al cubo, y menos un cuarto A2 por X a la cuarta. Esto voy a evaluar de 0A4. Preguntas, jóvenes, hasta aquí. ¿Alguna duda? Simplemente estoy efectuando lo que es la integración. Voy a sustituir lo que son los valores de los límites jóvenes de integración. ¿Qué voy a obtener si voy sustituyendo para el primer caso? Estaría sustituyendo lo que es cuatro. Y estaría obteniendo directamente A1, se va a mantener al cuadrado, más 2A1, A2, 4A al cuadrado, más 4 tercios, que voy a hacer al producto de A2. Y voy a hacer al producto de 4A al cubo. Todo esto tengo que hacer la diferencia menos el límite inferior. Que en este caso, si voy sustituyendo 0, este término va a convertirse en 0, 0, lo que es al cuadrado, X al cuadrado, y X al cubo, 0. Simplemente estaría quedando A1 al cuadrado. Esta sería, entonces, la primera evaluación. Para la segunda, jóvenes, voy a ir evaluando de la misma manera. Dado que todos estos términos son función de la variable X, cuando evalúe para el límite inferior de 0, no van a ser considerados. Simplemente para el límite superior. Entonces, voy a considerar 2A1, 4A al cuadrado, menos 1 tercio A1 por 4A al cubo, más 4 tercios A2 por 4A al cubo. Podría considerarlo de esa manera. Voy a ir agrupando ahora los términos que son, en este caso, ¿no? Para la primera expresión, jóvenes, ¿se puede agrupar algo? Para la segunda, simplemente, ¿qué puedo hacer para la primera, jóvenes? Simplificar estos dos términos, ¿no? Y estaría escribiendo de esta manera. Va a ser a un medio, el módulo de elasticidad, el área, y va a ser al producto de dos veces los coeficientes de forma A1, A2, 4 al cuadrado, más 4A al cuadrado, más 4A al cubo. Ahora voy a considerar lo que está dentro la... El corchete, jóvenes. Aquí puedo agrupar algún término. Tengo lo que es A1, tengo A1, y estos otros dos términos serían correspondientes a A2. Vamos operando esas dos partes jóvenes. Sería igual a 2 menos 1 tercio por 4A al cubo. Vamos a ir operando. Y vamos a obtener que ese término es igual a... El primero... El primero... Sale... 32 entre 3, jóvenes. Vayan siguiendo esa parte. Considerando lo que es 2 por 4 al cuadrado menos 1 tercio, que voy a multiplicar a ese término. Sería 32 tercios A1, estaría considerando. Ahora, para el otro caso, voy a tomar lo que es de la misma manera la operación. 64 tercios, jóvenes. Este valor... Perdón, ¿sabes? Sí, está bien. Entonces, este valor sería más 64 tercios del valor del coeficiente de forma A2. ¿Son estos términos los que han determinado jóvenes al poder efectuar lo que son las integrales o los han determinado otros? Inge, una consulta. En la parte donde has integrado, Inge, lo que has simplificado A1 al cuadrado... Ahí no sería A1 al cuadrado X. ¿En qué término, joven? En el que le simplificaste, Inge. ¿Aquí? Sí, en ahí, en ahí. Así va. A ver, voy a encerrar en un círculo. Esta me dice, ¿no? Sí, en el de arriba, pero al integrar, no sé ya, A1 al cuadrado X. Ah, tienes razón. En la... En este valor, sí. Tienes razón. Ya, a ver, este término me indica... Y aquí está, jóvenes. Antes de verificar, en esta parte se ha considerado que la integral del primer término era igual a qué, jóvenes. De una constante simplemente estaría considerando el valor de X. Aquí me dice que tiene que ser X, ¿no? Zamorano. Sí, señor. Sí, señor. La integral. Tienes razón. Entonces, vamos añadiendo lo que es X. Entonces, cuando sea cero, no va a existir este término. Cuando vaya evaluando, ¿no? Por esto, voy a borrar y estaría considerando directamente el término que está aquí. Y sería por 4, ¿no? Esto voy a multiplicar por 4. Por 4 y voy a sumar. De esa manera estaría ahí obteniendo alguna observación más jóvenes en la integral. Ahora sí podemos ir operando. Y voy a añadir aquí. Estaría tomando el término. 4 veces a sub 1 al cuadrado más 2 veces a sub 1 a sub 2, 4 al cuadrado. Estamos aquí jóvenes, a ver. Y vamos sustituyendo. ¿Qué va a quedar luego? Voy a considerar lo que es un medio del módulo de elasticidad, el área que voy a considerar entonces. Para este caso, lo puedo dejar ahí, jóvenes. A sub 1 al cuadrado más, voy a desarrollar lo que es las operaciones para cada uno de estos términos. Estaría considerando lo que es desarrollando esto. Y voy a tomar lo que es el último valor, ¿no? Que va a ser a este valor. Este me sale 256 dividido entre 3, que voy a multiplicar a A sub 2 al cuadrado. Todo esto pertenece, les he indicado, a la energía de deformación. Luego estaría considerando esto. Puedo multiplicar de la siguiente forma, ¿no? Lo voy a dejar con 20 para aplicar lo que es regla de la cadena, para no estar considerando decimales. Lo voy a dejar ahí. ¿Qué sigue, jóvenes, ahora? Ya tengo definido lo que es la energía potencial. Es función de los coeficientes de forma, ¿no? Ya tengo definido de esta manera. ¿Qué sigue, jóvenes? El principio mínimo de conservación de energía. Sí. Aplicar el principio mínimo de conservación de la energía. Voy a aplicar lo que es el principio mínimo de conservación de la energía. Ya, vamos a aplicar lo que es el paso número 3. Principio mínimo de conservación de la energía. Principio mínimo de conservación. de la energía. ¿Qué establece el principio mínimo de conservación de la energía? Que tenemos que realizar lo que es estacionaria, o convertir estacionaria en la energía potencial, ¿no? Esto tiene que ser igual a 0, donde y, para nuestro caso, ¿qué valores va a tomar? Tengo un coeficiente 1, va a ser 2, simplemente esos dos términos, ¿no? Entonces, yo voy a ir derivando, jóvenes, lo que es la A, aplicando el principio mínimo de conservación de la energía. Que voy a derivar respecto, primero, del coeficiente A sub 1. Si voy derivando, ¿qué voy a considerar? Dado que este término es constante, se queda fuera, simplemente del paréntesis, ¿no? Lo que está dentro del argumento voy a ir derivando respecto de A sub 1, me dice. Entonces, estaría tomando A sub 1, y luego voy a considerar lo que es más 32. A sub 2, estaría tomando. ¿Y qué voy a considerar para el otro término, jóvenes? ¿Quién me puede dictar? Hasta el momento he derivado respecto de A sub 1, simplemente no. El término que continúa, ¿cuál sería para el otro? ¿Cuál sería para el otro? 20 se va a quedar ahí, ¿no? Jóvenes, de los presentes, a ver quién me puede dictar esa parte. Agustín, calla. Agustín. Castro, Muruchi, Alexander. Castro, Muruchi, Alexander. Nadie, jóvenes. Inge, sería lo mismo, solo que estaríamos multiplicando por el argumento que estamos derivando, Inge. Ya, el argumento, ¿cuál sería? El 32 sobre 32 tercio, Inge. Simplemente, respecto de eso, dado que A sub 1, su derivada va a ser la unidad, ¿no? Estaría simplemente así. Y todo esto tiene que ser estacionario, ¿no? Igual a c. Bueno, voy a trasladar lo que es a este otro miembro y voy a escribir de la siguiente manera. A sub 1 más 32 A sub 2, y esto tiene que ser igual a 20, que voy a multiplicar por 32. Y voy a multiplicar por 2, y voy a dividir entre el módulo de elasticidad y el área. Entonces, esta sería, jóvenes, nuestra primera ecuación para formar el sistema de 2 por 2. Voy a hacer el producto. Estaría obteniendo de 1280, que va a ser al módulo de elasticidad entre el área, ¿no? Bueno, tenemos la primera ecuación, jóvenes, definida, ¿no? Esta es nuestra primera ecuación. Para la segunda, jóvenes, respecto de qué variable estaría considerando, o respecto de qué coeficiente de forma. Tengo energía potencial y estaría dividiendo respecto de... A2. A2, exacto. Voy a ir derivando, que va a obtener un medio del módulo de elasticidad del área. Está el argumento, voy a considerar, a ver. Estaría tomando simplemente en este caso ahora A sub 2, por tanto va a quedar 32 A sub 1, ¿no? Y voy a considerar lo que es el segundo, que voy a multiplicar por 2, que va a ser en este caso 512. 12, dividido entre 3, que voy a multiplicar a A sub 2, en este caso sería ese el argumento, la derivada de su argumento. Menos el valor que sigue, jóvenes. 20 se considera, está extraído fuera, ¿no? Como una constante. Lo que está dentro del argumento simplemente sería 64 entre 3. 64 entre 3. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Todo eso tiene que ser igual a 0. Tiene que ser estacionario. De la misma manera, voy a tomar lo que es 32 A sub 1, más 512, dividido entre 3 A sub 2. Y esto tendría que ser igual a 20 por 64 por 2, dividido entre 3, que voy a multiplicar al módulo de elasticidad. Aquí falta un número en la primera ecuación, a ver, van a revisar, jóvenes, algo. Sería a 3, que voy a multiplicar al módulo de elasticidad y el área. En esta parte, jóvenes, antes de continuar, ¿qué falta en la ecuación 1? De hecho, he trasladado a este. El número 3, Inge, el 32 tercios, abajo solo he hecho. Sí, ese valor, ¿no? A ver, vamos a operar, vamos a ir corrigiendo. Sí. Ya, lo dejaremos en fracción para que los resultados sean óptimos al obtener la solución. Yo tengo una gráfica, jóvenes, que estaba elaborando para este ejemplo. Les voy a mostrar el grado de convergencia, la solución exacta con la solución propuesta por el método de Raleigh-Ritz. Entonces, el producto de 20 por 64 por 2 estaría considerando 2.560 por el módulo de elasticidad y área. Esta sería mi expresión número 2. Tengo la expresión 2. Entonces, resolviendo 1, 2, ¿qué voy a obtener? Pueden introducir a sus máquinas jóvenes y díganme los resultados que van a obtener, ¿no? Entonces, voy a considerar, resolviendo. 1 y 2. Entonces, introduzcan jóvenes a sus máquinas y vayan obteniendo lo que es el resultado, ¿no? Este valor... El primer término que yo he obtenido para el coeficiente de forma a sub 1 es igual a 133.3. Estoy tomando de esa manera, ¿no? Luego voy a considerar lo que es el 2. El 2 me sale exacto. Jóvenes, el coeficiente a sub 2. El coeficiente a sub 2 es igual a menos 20 directamente. Preguntas, jóvenes. ¿Está claro cómo se han obtenido los coeficientes de los presentes? A ver... Zamorano. ¿Sí, ingeniero? Todo claro. ¿Sí, ingeniero? Daniela Mora Larcón. Tengo una pregunta. ¿Y los módulos de elasticidad con el área, ¿en qué parte ya está entrando? En todo lo que hemos hallado a sub 1 y a sub 2. Entonces, así tiene... Esa observación que realiza es, José, ¿no? Sí. Era constante. Debería estar dividido. Entonces, tiene mucha razón en esa parte. Entonces, lo que tenemos que hacer es, ahora en la solución, dividir. Dado que yo este sistema lo he considerado para introducir a la máquina 1-1, el área y el módulo de elasticidad. Pero en la realidad, en la condición del problema, son simplemente datos que no están definidos, ¿no? Entonces, tenemos que dividir entre el módulo de elasticidad y área. De esa manera, entonces, estaría estableciendo, ¿no? Tienes razón, esa parte. Ahí estaría, entonces. Ahora sí. Ahora, estos términos que hemos obtenido son los correctos órdenes. Esta sería la primera y esta sería la segunda. De esa manera debería estar, ¿no? Dado que, a ver, ustedes cuando introduzcan lo que es a sus máquinas jóvenes, literalmente las más simples no realizan, ¿no? Las máquinas. Pues, para ese caso, lo que se hace es tomar una unidad simplemente para el módulo de elasticidad y el área. De esa manera pueden ir introduciendo y obtener lo que son los resultados del sistema de ecuaciones. Preguntas más jóvenes. ¿Alguna otra consulta? Hasta esta parte ya hemos determinado los coeficientes de forma. El paso que sigue, ¿cuál sería? Estaría en el paso número... Cuatro íngelos desplazamientos. 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 Para los desplazamientos, ¿cómo estaría tomando, jóvenes? Voy a ir copiando lo que es mis dos ecuaciones que hemos establecido. Estas son importantes, jóvenes, las que hemos asumido al principio, ¿no? Estas dos voy a ir copiando. Estas dos ecuaciones nos van a permitir determinar nuestro campo de desplazamiento. Y esta otra, ¿para qué nos puede servir, jóvenes? La que es función de la deformación unitaria. ¿Cuál sería su principal función? Te voy a ir copiando a la parte inferior. A ver, de los presentes, ¿quién me puede responder eso? De los presentes. De los presentes. El primero me permite determinar mi campo de desplazamientos, ¿no? Entonces voy a considerar desplazamientos y esfuerzos voy a considerar en esta parte. Y esfuerzos. Esfuerzos. El primero que yo voy a determinar es desplazamientos. Desplazamientos. Los desplazamientos, ¿a qué tendría que ser igual? Me dice el coeficiente de forma a sub 1, el que hemos determinado, que sería número periódico. Es número periódico, ¿no? Ese término que va a ser el producto del módulo de elasticidad por el área, que voy a multiplicar al valor de x, ¿no? Más, dice el coeficiente de forma a sub 2, el que hemos definido, que es igual a menos 20, dividido entre el módulo de elasticidad y área. Y este tiene que ser al producto de la variable x al cuadrado. Entonces, este sería, jóvenes, nuestro campo de desplazamientos. Con esta expresión podemos determinar el desplazamiento en cualquier punto de nuestra base unidimensional. Entonces, puedo escribir de esta manera. Y estaría simplificando así, jóvenes. Tengo x menos 20, x al cuadrado. Esta sería mi ecuación de campo de desplazamientos. Ecuación campo de desplazamientos. Esfuerzos, jóvenes. ¿A qué tendría que ser igual? Los esfuerzos. ¿Qué nos responde esta parte? A ver, para considerar en la lista de hoy. De los presentes. A ver, tengo la lista. A ver, ¿quién me puede responder? Inge, como al principio he indicado, el esfuerzo sería la deformación integral por el módulo de elasticidad. Ahí estaríamos considerando esa ecuación, Inge. Ya. Hemos tomado esta ecuación, ¿se acuerdan? ¿A qué era igual la propiedad constitutiva del material para esfuerzos? Voy a escribir aquí lo que dice su compañero José, ¿no? Zinc. ¿El esfuerzo a qué era igual? El módulo de elasticidad por la deformación unitaria. Exacto. Propiedad constitutiva del material por deformación unitaria. Un momentito. José Rioja, ¿no? Zinc. Ya, está bien. Entonces, esta es la expresión para un estado de tensiones y deformaciones en él, en una dimensión, ¿no, jóvenes? Esta era la expresión. La propiedad constitutiva del material simplemente para una dimensión es el módulo de elasticidad. Por tanto, voy a decir aquí. Yo he definido lo que es la deformación unitaria. Es igual a... El módulo de elasticidad es constante. Voy a dejarlo ahí. La deformación unitaria está en esta expresión superior de aquí arriba, ¿no? La que hemos establecido en el paso número uno, que era igual al coeficiente de forma a sub uno, más dos veces a sub dos, por la variable x. Estaría ahí multiplicando. Y a esto voy a sustituir lo que son los coeficientes de forma a sub uno y a sub dos. A sub uno hemos establecido. Era igual a... Ahí está. Ciento treinta y tres. Estaría tomando ciento treinta y tres. Punto tres tres. Número periódico entre el módulo de elasticidad. Y voy a tomar lo que es más dos veces el coeficiente de forma a sub dos. El coeficiente de forma a sub dos era valor negativo. Era igual a menos veinte entre el módulo de elasticidad. Menos veinte entre el módulo de elasticidad y a. Y a esto tengo que multiplicar por... X, ¿no? Estaría multiplicando al producto de X. Voy a realizar las simplificaciones que corresponden al caso. Tengo el esfuerzo. Módulo de elasticidad puedo simplificar. Simplemente me estaría quedando entre el área. Voy a tomar en esta parte el área. Simplifico los módulos de elasticidad y estaría tomando ciento treinta y tres punto tres tres. Dividido ya no va... Dado que estoy factorizando ya no existe, ¿no? Y el módulo de elasticidad estoy simplificando. Menos cuarenta veces X. Estaría tomando de esta manera. Pregunta. Esta expresión, ¿en qué unidad se estaría midiendo el esfuerzo? Estoy encerrando en este cuadro amarillo, a ver. Jóvenes, a ver. Ernesto, el esfuerzo en que kilonewton sobre metro cuadrado sería en qué o... Está bien, sistema internacional. Las unidades que hemos tomado o las que nos dan la condición del problema, ¿cuáles serían? Tengo kilonewton y metro, ¿no? Por tanto, sería fuerza sobre área. Kilonewton entre metro cuadrado, puede ser, ¿no? Sí. De medida. Exacto. Exacto. O sea, ¿no? Sí. Ya. Entonces, estas serían nuestras respuestas. Hemos concluido, jóvenes, con el ejemplo. Respuesta. Y la respuesta. Hemos definido lo que es nuestro campo de desplazamientos y esfuerzos. Lo que yo voy a mostrar enseguida es una representación gráfica de la expresión del campo de desplazamiento versus la solución exacta, ¿no? Voy a comparar esta con la solución exacta. Esta la he elaborado lo que es en un exenio. Y es interesante el comportamiento, jóvenes. Les voy a mostrar, a ver. Tengo lo que es la siguiente gráfica. Ahí estaría, jóvenes. Lo que observan con la línea azul es la solución obtenida para el método de Raleigh-Zitz, jóvenes. Hemos considerado una longitud desde cero. Nuestro origen está en cero y nuestra última coordenada se encuentra en x igual a 4. Está, jóvenes. Y los desplazamientos están en el eje vertical. Ahora, por tanto, la expresión que hemos establecido era esta, ¿no? La que está aquí arriba en el cuadro amarillo, la que está con doble tiqueado. Si van representando jóvenes, les va a dar esta curva. Y si pueden observar, jóvenes, en qué puntos existe un grado de convergencia igual a la solución obtenida por algún método energético o puede ser algún otro método establecido en la mecánica del medio continuo, jóvenes. ¿En qué puntos existe convergencia de los presentes? A ver. Yo voy a ir entonces preguntando si... Aquí en la gráfica. ¿Qué puntos convergen? A ver. Estaría John Montaño. Casi en el medio convergen las dos líneas. Ya. Uno es... Me indicas aquí, ¿no? Ahí estaría. Con líneas segmentadas estoy... Voy a hacer lo siguiente. Con la gráfica lo voy a hacer para que puedan observar. A ver. Entonces voy a considerar lo que es, lo que dice su compañero. Ahí aproximadamente está el punto, ¿no? Los dos están en un grado de convergencia óptimo casi. Ahí. Voy a hacer con línea segmentada. Lo voy a hacer con amarillo. Entonces, tengo ahí, jóvenes. ¿Qué... ¿En qué coordenada está coincidiendo? ¿O existe convergencia? La solución exacta con la solución aproximada del método de Ralejit es para la coordenada dos. Otro punto donde exista un grado de convergencia óptimo, jóvenes. ¿En el final, Inge? Exacto. En la última, ¿no? En la última ordenada. ¿Por qué existe convergencia, jóvenes? En la última y en la primera existe, si pueden observar. No simplemente en la... En la primera, de la misma manera existe convergencia. ¿Qué hemos indicado en el método de Ralejit, en la teoría, en el resumen de teoría? Bueno, hemos hablado de cinemática y uno de sus compañeros me decía que estudia el movimiento de los cuerpos, ¿no? Pero para nosotros, ¿qué condición debe cumplir jóvenes para que estos sean cinemáticamente compatibles? A ver, Joel Solá Terán. Joel Solá Terán. No se encuentra. Enseguida vamos a verificar si están a ver conectados. Agustín, calla. Agustín, calla. Agustín, calla. Ya. Ya, tampoco. Entonces, vamos a anotar. En que el método, más o menos, como nos ha indicado, se basa en el principio mínimo de la conservación de la energía, Inge. Además, asumimos un campo de desplazamiento, como nos ha indicado, las coordenadas locales, Inge, de V, V, V y V. Sí, la condición era que las condiciones de borde tienen que ser cinemáticamente compatibles con los desplazamientos, ¿no? Los desplazamientos en esos puntos son iguales a cero en el punto X cero y en el cuatro se define con un valor establecido, ¿no? Ahí, aproximadamente está 200 entre el módulo de elasticidad y el área. Son cinemáticamente compatibles, jóvenes, ¿no? De esta manera estaríamos estableciendo el método, jóvenes. Según su criterio, ¿tienen un grado de convergencia adecuado? ¿Se pueden considerar estos resultados para aplicar, no sé, el diseño de algún elemento estructural? Según su criterio, jóvenes. Sí. La que está en la línea azul es el método de Raleigh-Zitt y la que está con rojo es la solución exacta, ¿no? ¿Será que con estos resultados puedo realizar, no sé, algún diseño, jóvenes, para lo que es alguna estructura? O simplemente un elemento que esté trabajando a tracción y compresión, ¿no? ¿Pueden ser válidos o no pueden ser válidos? Yumeida Maturano, ¿puede ser válido o no puede ser válido? Sí, como usted indicaba, son métodos aproximados, ¿no? En la primera clase que nos dijo. Sí, podemos considerar jóvenes, dado que en la realidad existen, los problemas son multivariables, ¿no? Y no conocemos qué puede suceder, pero con estos resultados ya podemos estar efectuando algunas consideraciones para el prediseño, ¿no? Estos jóvenes van a influir mucho en lo que es en la parte de más adelante, van a darse cuenta que van a ir estudiando todo lo estudiado, vamos a considerar una función polinómica de aproximación nada más. Algunos resultados van a ser, van a converger a los resultados obtenidos en la mecánica del medio continuo, otros van a diverger, ¿no? Y eso vamos a ir estableciendo cómo aplicar a los jóvenes. Ya estaríamos dando, entonces, concluido el ejemplo jóvenes. Pasemos al ejemplo número 2. Este acápice jóvenes, el ejemplo 2. Yo voy a copiar lo que es el ejemplo del libro de Chandrupatla, el cual es el siguiente enunciado jóvenes. Es el ejemplo 1.13 que voy a ir copiando. Tengo el ejemplo 1.13. Esta pueden descargar, está lo que es en la red, se encuentra el libro, ¿no? Y tengo lo que es la gráfica. Voy a tomar lo que es la gráfica. Tengo el siguiente, entonces, jóvenes. ¿Cómo puedo resolver este navegador? Estén a ver, misturando y vayamos a establecer lo que es la solución para este problema, ¿no? Con este problema vamos a concluir el capítulo. Estaríamos entrando lo que es el capítulo 2. Este sería nuestro ejemplo número 4, ¿no? Si es que enumeramos, jóvenes. Ustedes tienen la numeración. Ejemplo número 4. Ejemplo número 4. Nos piden determinar el campo de desplazamientos y esfuerzos, jóvenes. ¿Cómo establecemos esta solución? Tenemos condición del problema y tenemos lo que es el dato del material. El primero me dice AL y el segundo ST. Esos módulos de elasticidad, ¿a qué tipo de material corresponde, jóvenes? Aluminio y acero. Exacto. ¿Cuál es su nombre, jóvenes? Osue Cuenca. Osue. Osue, ¿no? Cuenca. Ya, ya está anotado. Ya, tenemos lo que es el aluminio y el acero, ¿no? El aluminio tiene un módulo de elasticidad de 70 gigapascales, el acero 70 gigapascales, una sección transversal de 90 milímetros al cuadrado y una sección transversal para el acero de 1200 milímetros cuadrados. Longitud sería de 200 y 300. En esta parte, jóvenes, nos indica que se aplica una carga N en este punto, ¿no? Nos indica que asumamos un, para la pieza, un campo de desplazamientos de esta forma, jóvenes. Entonces, el primer paso yo voy a ir estableciendo, a ver. El primer paso, voy a ir al primer paso. El primer paso, que es el campo de desplazamientos. Campo de desplazamientos. ¿Qué me indica, jóvenes? ¿Será que yo, nosotros debemos de asumir lo que es un campo de desplazamientos o ya tenemos una condición del problema para asumir el campo de desplazamientos? ¿Cuál es la primera condición, jóvenes? Que para la longitud, que en este caso lo voy a establecer aquí, lo voy a demarcar por esta parte. Ahí lo voy a demarcar. Esta primera longitud, que voy a considerar, tiene un valor... La primera tiene un valor de 200 milímetros. Tengo 200 milímetros. La segunda es de 300 milímetros. De esta manera estaría definiendo las dos longitudes. Ahora, lo que yo debo realizar, ¿qué me indica? La primera condición para mi campo de desplazamientos me indica que X tiene que ser mayor o igual a 0 y menor o igual a 200. ¿Cómo interpreto esto, jóvenes? Voy a considerar tres puntos, entonces, ¿no? Tengo un punto en el gráfico, 2 y 3. En este punto voy a considerar mi coordenada X igual a 0. En este otro punto, X va a ser igual a 200. Y en este punto va a ser igual a... ¿Cuántos serían, jóvenes? En ese punto. No es 300. 500 sería. Exacto. 500 directamente sería, ¿no? Entonces, por condición del problema, ¿qué me dice? Que yo voy a considerar un campo de desplazamientos para la coordenada X igual a 0 y menor o igual a 200. Entonces, el campo de desplazamientos que me estableces es este. Fijo, considerando A sub 1 más A sub 2, X. Para el segundo caso, jóvenes, ¿cuál sería? La segunda condición, a ver. Yo voy a ir subrayando. Mayor a 200 y menor a 500. Exacto. Esa sería la condición. Yo voy a desplazarme un poco aquí y estaría tomando lo que es la componente X mayor o igual a 200. Y X tendría que ser menor o igual a 500. Para ese punto, el campo de desplazamientos que me... Que me dan en el problema, ¿cuál sería, jóvenes? Me indica que va a ser A U. A 3. Sí, está bien. Más A sub 4 por X. A sub 3 más A sub 4. Ahora, jóvenes, ¿será que es conveniente resolver aplicando el mismo procedimiento que en el ejemplo anterior? Ayer uno de sus compañeros me decía, ¿y por qué no aplico lo que son las restricciones de borde? Me decía, ¿no? ¿Será que ahora es factible usar jóvenes? No es factible. Jóvenes, la pregunta es para ustedes. A ver. Uno de sus compañeros ayer indicaba, ¿por qué no aplicamos lo que es las restricciones de borde? Les decía yo, la respuesta que le di es no necesariamente para la condición del problema, ¿no? Pero ahora, ¿será que es necesario aplicar esa restricción de contorno o borde? Para poder analizar nuestros campos de desplazamiento, tanto para el tramo 1 y el tramo 2. Sí, ingeniero, tenemos que utilizarlo. Es necesario, ¿no? Ahora, sí, es necesario. Entonces, yo voy a efectuarme lo que es la siguiente gráfica, jóvenes, para poder realizar esta compatibilidad de desplazamientos, ¿no? Según las restricciones de contorno o borde. Voy a tomar al elemento baja como una línea simplemente, jóvenes. Y a esta voy a tomar lo que es grados correspondientes, para poder graficar. Lo voy a hacer a 20 grados, a ver. No es necesario que ustedes haganlo también de esa forma. Yo estoy, para que me entiendan, voy a hacer eso. Y voy a tomar lo que es al otro lado. Voy a hacerme la siguiente gráfica. Ahí. Estaría definiendo de esa manera. Voy a considerar que mi campo de desplazamientos en el punto 1, que es este, voy a tomar a esta variable como u sub 1. Voy a tomar a esta longitud como u sub 1. Este valor para mí es igual a u sub 1, voy a decir. Y luego voy a considerar, por condición del problema, este campo de desplazamientos está definido como u a sub 1 más a sub 2 veces x. Y este otro campo de desplazamientos para este segundo tramo estoy considerando u igual a a sub 3 más a sub 4 veces x. De esa manera estaría definiendo, jóvenes, el campo de desplazamientos, ¿no? Ahora yo voy a aplicar lo que son las restricciones de borde, ¿no? Lo primero que yo voy a analizar, jóvenes, es para esta condición. Voy a considerar lo que es x en este punto igual a 0. Este punto era x igual a 0. Y este punto he tomado que x era igual a 300, ¿no? No, 200, ¿no? Era 200 y este valor punto x era igual a 500. Entonces, lo primero que yo voy a analizar, jóvenes, es la siguiente. Para, dos puntos voy a tomar, x mayor o igual a 0 y menor o igual a 200, estoy considerando. Para la primera condición, jóvenes, si x es igual a 0, estoy tomando, si x es igual a 0, el desplazamiento en ese punto, ¿cuánto es, jóvenes? En función al gráfico y la restricción de contorno. Aún no, ¿no? Uno dice, lo voy a trasladar, por favor, esta gráfica. Abajo lo voy a trasladar, ¿ya? Con el fin de poder interpretar ahí. A ver. Un momentito. Un poco aquí para reducirlo. Ya no. De otro lado voy a copiar. Lo voy a traer de aquí, jóvenes. Está ahí, jóvenes. Esa es la gráfica, ¿no? Me indica que este punto, el 1, que estoy demarcando aquí, es, en este punto, el desplazamiento tendría que ser igual a 0, ¿no? La variable para nosotros, u, es el desplazamiento. Dado que la condición de contorno me indica que es empotrado. En el punto donde se aplica la carga puntual es desconocido, no conocemos. Yo estoy considerando una variable, u sub 1, que no es conocida. Para el punto de, que se encuentra en el extremo, jóvenes, del elemento 2, ¿el desplazamiento cuánto sería en ese punto que estoy anotando al lado de la gráfica? A ver, jóvenes, ¿qué me responde? Debido a las desplazamientos, el desplazamiento sería 0. Sí, 0, jóvenes, 0. Yo lo que estoy analizando es para X en este punto, ¿no? Cuando X es igual a 0, el desplazamiento entonces es igual a 0, estoy considerando esa condición. Por tanto, voy a sustituir en mi condición de, del problema, ¿no? De mi campo de desplazamientos. Esa es la condición, jóvenes, del primer término, ¿no? Voy a tomar esto. Un momento, por favor. Estaría tomando entonces de esa manera. Voy a demarcarlo. Esa. Entonces, voy a sustituir en la ecuación que he marcado, jóvenes, porque estoy en ese tramo, me dice, para X mayor a 0 y menor a 200. Por tanto, U es 0, ¿no? Estoy considerando ahí. U es 0 y voy a considerar lo que es el coeficiente de forma A1 más A2. La variable estoy tomando para ese punto igual a 0. X igual a 0. Por tanto, el coeficiente de forma A1 es igual a 0. Esta sería la primera variable. ecuación que estamos estableciendo, jóvenes, para el coeficiente de forma. Ahora, la segunda condición. Voy a escribir, jóvenes, a ver. ¿Qué sucede si X es igual ahora a 200? El desplazamiento en U, ¿a qué tendría que ser igual, jóvenes? A ver, José Manuel, ¿a qué tendría que ser igual? A 0 igual y... No, tendría que ser igual que el coeficiente de forma. A ver. Si es 250, tendríamos que desemplazar en el desplazamiento solo el 200. Entonces, X es... Sí, está bien. Hasta ahí. Observen el gráfico que está con celeste. Estoy en este punto. Lo estoy demarcando con negro ahora, ¿no? Con el marcador negro. ¿Qué sucede cuando la variable X es igual a 200? ¿El desplazamiento en ese punto es conocido, jóvenes? Que lo voy a demarcar con el desartador. El desconocido sería que porque no conocemos sus condiciones. Exacto. Si es desconocido, es igual a U sub 1 simplemente, ¿no? U sub 1. Un valor desconocido. Por tanto, voy a decir, voy a sustituir en la misma expresión que está encerrada en... Y voy a tomar lo que es... En vez de U, voy a desplazar ahora U sub 1, ¿no? Y esto tiene que ser igual a A sub 1 más A sub 2 por la variable X. Para nosotros ahora X es igual a 200. Hemos determinado en la ecuación anterior que el coeficiente de forma A sub 1 es igual a 0. Por tanto, jóvenes, a mí lo que me interesa es que el coeficiente de forma sea función del desplazamiento desconocido A sub 1. Por tanto, A sub 2, ¿a qué tendría que ser igual? Voy a ir tomando de esta manera, ¿no? Voy a tomar que A sub 2 va a ser igual a U sub 1 dividido entre 200. Mi segunda expresión, jóvenes. Ya estaría estableciendo mi campo de desplazamientos que va a ser función de un solo desplazamiento, que es el punto donde se aplica la carga puntual. Esta sería entonces mi expresión. establecida. Y esto, ahora voy a sustituir en mi campo de desplazamientos y estaría obteniendo lo que es la función de forma, el polinomio que nos da condición del problema. Entonces, tengo que U es igual, me indica A sub 3, A sub 3 es igual a 0. Voy a indicar, por tanto. Podemos hacer esto, jóvenes, a ver, para que sea un poco más claro. A esta lo puedo definir como mi ecuación número alfa. Esta va a ser alfa. Esta va a ser mi ecuación beta. Y esta puede ser gamma. Entonces, lo que yo voy a escribir aquí es, reemplazando... Esta no es a este, jóvenes, alfa. Vamos a borrar. Alfa, ¿cuál sería? Para no confundir. Voy a borrar esta. ¿Cuál sería alfa, jóvenes? Sería esta ecuación, ¿no? La que está en la parte superior. Alfa para nosotros sería esta, jóvenes. Alfa es esta. Reemplazando, voy a decir entonces... Voy a escribir, reemplazando... Reemplazando... Beta y gamma en alfa. Estoy sustituyendo entonces de esa manera, ¿no? Para definir mi primer campo de desplazamientos. Entonces, estaría estableciendo. Si voy sustituyendo, el coeficiente de forma les he indicado que... Jóvenes, a sub 1 es igual a 0, ¿no? Estoy sustituyendo jóvenes en beta. Más voy a decir, el coeficiente de forma a sub 2 es igual a... U sub 1 dividido entre 200, que voy a hacer al producto de... X, jóvenes. X. Ahora voy a realizar las simplificaciones y estaría obteniendo mi primer campo de... Desplazamientos. 200. X. A esto voy a determinar lo que es la deformación unitaria, que es la derivada del campo de desplazamientos respecto de la variable... X. Y estaría tomando lo que es 1 sobre... 200. Mis dos expresiones para el tramo cuando X es mayor o igual a 0 y menor o igual a... 200. Las que están en rojo. ¿Para qué tramo nos faltaría establecer esta relación ahora, jóvenes? El primero que estoy estableciendo es simplemente para... X es mayor a 0 y menor a 200. 200. Para el segundo tramo, jóvenes. ¿Qué sería igual? Cuando X sea mayor o igual a 200 y menor o igual a 300. Voy a subrayar para el primero. Vengo para el primero. Y estaría considerando lo que es para el segundo. Para el segundo, voy a decir aquí, para dos puntos, X tiene que ser mayor o igual a 200 y menor o igual a 500, jóvenes. Para esta condición, el mismo procedimiento, jóvenes. El mismo procedimiento. Vamos definiendo, a ver. ¿A qué tendría que ser igual la primera condición? Al gráfico que está en la parte superior voy a referirme. La primera condición, jóvenes. ¿Qué me puede decir? Si X es igual a 500 y... Ya, muy bien. Si X es igual a 500, entonces, ¿qué sucede? Con el desplazamiento... El desplazamiento y en G es 0, sería, porque sería empotrada. Exacto, 0. Por tanto, ¿qué va a suceder en la ecuación? Que es esta, que lo voy a demarcar ahora con amarillo. Con la que está en esta parte, a ver. Lo voy a traer un poco aquí abajo, lo voy a intentar acomodar. Ahora lo que está en amarillo vamos a evaluar. Observan lo que estoy encerrando en amarillo, ¿no? Entonces, voy a sustituir ahí. Y sería 0, que va a ser igual al coeficiente de forma, A3 más A4 por 500. En este caso, X se reemplaza por 500. Estaría obteniendo, entonces, de esta manera. Puedo sustituir o puedo escribir de la siguiente forma, esto, jóvenes. Que A3 directamente sería igual a menos 500 A4. Puedo definirlo de esa manera, simplemente, ¿no? Y tal vez a esto denominar ecuación Tita, lo voy a definir como ecuación Tita. Esta va a ser mi ecuación Tita. Estaría definiendo, entonces, jóvenes, para la otra condición. ¿Qué sucede ahora? Voy a hacer referencia a esta condición. Cuando X es igual a 200, ¿qué sucede, jóvenes, en el gráfico? Entonces, el desplazamiento, ¿qué tendría que ser igual? Si X es igual a 200. Voy a subir a la gráfica. Estoy aquí. En este punto, jóvenes, cuando X es igual a 200, ¿qué sucede con la condición de borde? ¿Será que está definida o no se conoce? La desconocida sería X por su punto 1, no conocemos sus condiciones. Exacto. Por tanto, sería U igual a U sub 1, ¿no? El campo de desplazamiento sería igual a U sub 1. Ahora, lo que queda es sustituir de la misma manera, ¿no? Entonces, el campo de desplazamientos voy a sustituir en la expresión encerrada en el círculo amarillo, jóvenes. En esta parte del círculo amarillo. Ese valor, entonces, si voy desemplazando, me va a quedar que U sub 1 es igual al coeficiente de forma A sub 3, más voy a indicar el coeficiente de forma A sub 4. X, en este caso, estoy indicando que va a tomar el valor de 200. Ahora, lo que yo puedo hacer es sustituir jóvenes en esta expresión, que lo voy a demarcar también. Lo voy a dejar ahí, esta expresión. Y lo puedo llamar FI, esta expresión. FI. Voy a sustituir lo que es o reemplazar FITA en FI. Entonces, anoto eso, jóvenes. FITA en FI voy a considerar. FITA en FI. Estoy sustituyendo, jóvenes. Si voy desemplazando, voy a obtener que mi campo de desplazamientos U sub 1 va a ser igual a A sub 3, en este caso es igual a menos 500 A sub 4. Y voy a hacer a la suma del coeficiente A sub 4, que va a ser igual a 200. Estaría ahí. ¿Qué puedo hacer con este término, jóvenes, que está aquí? Se puede hacer la diferencia. Es decir, ¿a qué sería igual si voy realizando la diferencia? Dado que este término es 500 y este es 200. Por tanto, el coeficiente de forma U sub 1 sería igual a menos 300 A sub 4. Y a mí lo que me interesa es que el coeficiente A sub 4 sea función del desplazamiento U sub 1 desconocido para donde se aplica la carga puntual. Simplemente sería U sub 1 dividido entre 300. Entonces, estaría ahí determinando mi primer coeficiente de forma. A este lo voy a encerrar con amarillo también, jóvenes. Las que vamos a definir luego. Ahí estaría, jóvenes, entonces. Simplemente ahora lo que me queda es analizar el coeficiente de forma A sub 3. Para eso voy a definir que esta ecuación lo puedo llamar como T. Lo voy a llamar. Entonces, voy a sustituir T en esta expresión, que sería la expresión número o la expresión Tita. Voy a sustituir, jóvenes, entonces T en Tita. Entonces, T en Tita. Estoy sustituyendo. Estaría tomando de esa manera. Entonces, tengo el coeficiente de forma A sub 3, que es igual a menos 500. Entonces, ¿qué voy a hacer al producto de A sub 4? Que va a ser A U sub 1 dividido entre 300. Estaría ahí. Y estaría obteniendo finalmente lo que es el coeficiente de forma A sub 3, que va a ser igual a menos 5 tercios, ¿no? U sub 1. Menos con menos estaría dando positivo directamente, entonces. Ahora, el campo de desplazamientos, jóvenes, ¿a qué tendría que ser igual para el tramo cuando es igual a 500? Simplemente voy a sustituir las dos expresiones últimas en mi campo de desplazamientos para ese tramo. Por tanto, voy a decir que mi campo de desplazamientos para ese tramo va a ser igual al coeficiente de forma A sub 3, que es igual a 5 tercios de U sub 1, menos el coeficiente A sub 4, que es igual a 300, dividido entre 300, por X. De esa manera, simplemente estaría obteniendo, jóvenes. Dado que mi campo de desplazamientos es esta expresión, ¿no? La que está en círculo amarillo encerrado. Esta es la expresión del campo de desplazamientos para la segunda condición, jóvenes. Y estaría considerando lo que es la deformación unitaria respecto de la variable X. En este caso, simplemente va a ser igual a menos U sub 1, dividido entre 300. Estaríamos concluyendo, jóvenes. Ya no nos queda tiempo. Y la próxima estaría aplicando lo que es energía potencial y principio mínimo de conservación de la energía. Preguntas hasta aquí. ¿Se comprende, jóvenes, lo que estoy intentando resolver? Jóvenes. Sí, ya te comprendí. Ya. Sí, está bien. Ya. Por favor, repasen esta parte. Esta es una de las más elaboradas, esta es la que estamos realizando, con dos funciones de forma, ¿no? Si esto entienden, van a poder resolver cualquier tipo de función de forma, jóvenes. Por favor, para la próxima, váyanse pasando y estaríamos retomando el próximo lunes, jóvenes. Que tengan un resto de jornada muy agradable, jóvenes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.